Música A bailar la buena y copiar el asilón No olvidaré los sones más lejos Esos sones viejos mi vida no tiene rival Triste es el llorar, haré regustito Pero el fantamito mi vida no se queda hablar Música El capricho está rodeado de burillo cantador No quieren quedar sanado, todos cantan lo mejor Teniendo el cielito lindo, el agua santa o el caimán Se dejan los corazones y las tristezas se van No olvidaré los sones más lejos Esos sones viejos mi vida no tiene rival Triste es el llorar, haré regustito Pero el fantamito mi vida no se queda hablar Música El camino en la galera se está queriendo apagar Como ya es de madrugada, todos cantan el llorar La bolita del jalango ya se comenzó a canchar Como ya está amaneciendo, ya comenzó los cesar Nunca olvidaré los sones más lejos Esos sones viejos mi vida no tiene rival Triste es el llorar, haré regustito Pero el fantamito mi vida no se queda atrás Música 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 Música